En esta batalla quiero llamar a Sofía, a Blesi y a T.R.E. ¡Bleza, chato! ¡Todo bien! ¡Chum! ¡Blaza, chusito! ¡Familia! ¡Quién arranca! ¡Tome Chum! ¡Bleza, chum! ¡Arranca Blesi! ¡Termina Sofía! ¡Bleza, chum! ¡Bleza, chum! ¡Bleza, chum! ¡Bleza, chum! ¡Bleza, chum! ¡Bleza, chum! Vamos a conversar, defiendo a los Van Der Sahl No entran a mi estadio, si no marchan el dorsal Ellos se van a tener que forzar Pero qué mal ahí si no les entra en el ventral No les entra en el ventral, pero entro yo y le paso el trapo Soy de otro lugar, pero esta cancha ahora es mi ultrapor Yo me conformo con no dando, yo con no dando Y ustedes con vos dando Ah, eso no se da, acá es el Notre Dame Tu espina dorsal me la llevo al Roselda Y no por estar en Palermo, pero para mí no da Si estás durmiendo en un termo despertá No me molesta el al Roselda Ningún minuto Soy un turro y jugué mundo A turro entonces no me aburro A vos el Roselda porque todos a mi casa les cadeo cosas Ah, ustedes no lo entienden, les aburre leer libros Porque no aprenden, no aprenden Leen pero no aprenden Descifran las palabras pero no las entienden Ah, me aburro de que la venda es de turro, de mundo gaturro Acá estamos en la plaza, se termina el curro Acá son veinte líneas, yo escurro Y caen insignias, dudo que pueda seguir la foto Decir lo que lo soy, no es nada malo Me divierto jugando en el barrio equivocado Haciendo que el barrio se vuelva sagrado Hicieron sentir mal al primo, es un trato equivocado Si yo vengo a la plaza no se termina el curro Porque vengo a feriar esto también es mi laburo Acá no se termina el curro Vendo tortas fritas y también hago churros Te fumaste uno y después tiraste esa barra Quedando como alto boludo Yo no dudo, me escudo, tengo argumentos Si me tomo el tiempo, el ludo, te dejo cimiento ¡Tiempo! ¡Fuerte el aplauso! 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 ¡Fuerte el aplauso!